¿Qué tal mis queridos Gutomers? Continuamos con más de esta interesante historia. Sin duda alguna nuestro protagonista ha demostrado su valía en el campo de batalla y ha dejado totalmente impresionado a todos los caballeros que servían bajo su mando. Ahora la historia continúa y esto se coloca cada vez más interesante. Antes de iniciar, quiero mandar un saludo y agradecimiento muy especial a los miembros del canal que han apoyado el canal durante todo este tiempo, como son Genabi, que tiene 21 meses como miembro del canal. Muchas gracias amigo. De igualmente a Letras Japonesas y también por aquí tenemos a Yair Saboya Torres. De igual manera a César Antonio González Chávez. Muchas gracias amigos por ese increíble apoyo. Un saludo a los dos miembros nuevos del canal, como son William David y Dark Knight Shadows por 7. Bueno, ya sin nada más que decir, debemos iniciar el resumen del día de hoy. Espero lo disfruten. B1 Capítulo 12 La princesa caballera, parte 1 No lo creo, le sonreí a Goaz. Goaz me miró sin comprender por un segundo. Eh, eh, dije que no. Un hombre enorme con una cara aterradora se arrastraba ante mí, temblando de miedo. La vista fue realmente divertida. Con sus músculos y tatuajes ridículamente voluminosos ya sea por moda o por intimidación, no lo sabía me recordó a los cobradores de deudas que había temido en mi vida pasada. Francamente, me molestaba solo con mirarlo, pero también disfrutaba mucho tener su vida en mis manos y rechazar sus súplicas de misericordia. Vaya, realmente soy un monstruo, ¿no? Bueno, no tiene sentido volver a ser una buena persona en este momento. Goaz una vez más suplicó por su vida. Por favor, haré cualquier cosa, solo perdóname. Las tropas más cercanas a mí rodearon a Goaz con sus armas apuntadas hacia él mientras el resto se llevaban a nuestros heridos y muertos. Mis hombres miraron a Goaz con una mirada fría. Prácticamente podía oírlos pensar, después de todo esto, ¿estás suplicando por tu vida? Un capitán de una enorme banda de piratas lloraba y suplicaba piedad ante una persona que parecía un niño. El poder de la violencia realmente fue algo increíble. Bueno, tenía mis razones para no concederle su súplica, una de las cuales era que él era el tipo de matón depredador que siempre me había molestado en mi vida anterior, pero él también estaba operando bajo un malentendido fundamental. Hay algo que no estás entendiendo aquí. ¿Dices que harás cualquier cosa y que me darás un tesoro increíble? Tu tesoro ya es mío, y lo único que puedes hacer por mí ahora es ser una entrada en mi lista de logros y ser entregado al imperio por la recompensa por tu cabeza. Los ojos de Goaz se agrandaron en estado de Sok, pero para mí no hubo sorpresa alguna. No había nada que pudiera proporcionarme que fuera más valioso que la recompensa que recibiría por entregarlo al imperio. Espera. Le prometo que le seré útil si me deja vivir. Puedo haber perdido, pero vio lo fuerte que era, ¿verdad? Esos soldados ni siquiera podían hacerme rasguño alguno. Podría tener a un tipo así trabajando para usted. Así que, por favor, no haga esto. Tengo un tesoro escondido que vale mucho más que la recompensa por mi cabeza. También le daré los bienes que he guardado en otros lugares. Probablemente no fueran todas mentiras, pero estaba seguro de que se estaba inventando algo solo para salir de esta situación. Estaba seguro de que este tipo me traicionaría si lo dejaba vivir. Habiendo visto a mucha gente como él en mi última vida, había decidido no volver a confiar en nadie de su calaña. ¿Qué? ¿Todavía estás escondiendo más? Entonces puedes contárselo a un interrogador imperial. Estoy seguro de que emplearán muchas técnicas divertidas y emocionantes para sacarte esa información y poder reclamar ese tesoro por sí mismos. Yo estaba seguro que no quería saber qué tipo de cosas harían en esa investigación, pero Goaz inevitablemente soportaría todo ese interrogatorio y luego la ejecución. No habría concesiones por circunstancias atenuantes para este sujeto. Finalmente, al darse cuenta de que no había nada que pudiera salvarlo, Goaz dejó de suplicarme. N. No me jodas, Mokosoo. ¿Ahora muestras tu verdadera personalidad? ¿Por qué no cooperas un poco más? De alguna manera, Goaz logró ponerse de pie, a pesar de tener solo un pie. Él avanzó pesadamente hacia mí, con un humo negro saliendo de él. Le apunté con mi espada y le dije con frialdad, tranquilízate, le corté un poco más, lo suficiente para no matarlo, y le corté la última extremidad mientras estaba en ello. Goaz se deslizó en el suelo, luciendo como si no tuviera idea de lo que acababa de suceder. Después de un momento, la realidad finalmente lo golpeó y comenzó a llorar y a suplicar por su vida de nuevo. Goaz, por favor, déjame ir. Se lo ruego. Suéltame. No quiero morir. Lo ignoré. Todas eran líneas que estaba cansado de escuchar. En cambio, miré la espada que había encontrado, bastante complacido. Parecía que esta espada sería incluso más útil de lo que pensaba. Ya no tenía más interés en Goaz, pero uno de mis hombres me preguntó por su destino. ¿Realmente lo va a llevar vivo, Lord Liam? ¿Hay algún problema con eso? No, no, es solo que él mató a muchos de mis hombres. Todos los soldados a su alrededor también parecían consumidos por su odio hacia Goaz. Era natural, viendo que él había matado a sus amigos. No me gusta que cuestionen mis métodos, pero estos tipos son básicamente una máquina que genera violencia, así que tampoco quiero que me guarden rencor. Supongo que debería andar con cuidado con ellos. No es que tenga la intención de cambiar mi decisión, por supuesto. Tengo entendido que la recompensa es mayor si lo entregamos vivo, así que eso es lo que vamos a hacer, o eso pensé que había oído. No, no hay diferencia en la recompensa por un criminal tan despiadado como Goaz. De hecho, podrían recompensarlo más si puedes demostrar que lo salvó de este problema y acaba con él. El soldado que había hablado abrió una pantalla holográfica y mostró la información sobre la recompensa de Goaz y de hecho decía algo así. Supongo que me equivoqué. Bueno, eso es embarazoso. Ah, ¿en serio? Volví a mirar a Goaz. Él seguía lloriqueando. No puedo creer que este tipo sea el capitán de una enorme banda de piratas que ha destruido planetas enteros. ¡Qué patético! No hay una sola pizca de mí que quiera mantenerlo con vida. Recordé una frase que había escuchado en mi vida pasada. Los cobradores de deudas también son humanos. ¿Quién había dicho algo tan estúpido? Estas sanguijuelas me chuparon hasta la última gota en mi vida anterior. No tenían ni una pizca de humanidad en ellos. Ninguna cantidad de llanto o súplica de alivio los había conmovido en absoluto. Había perdido toda esperanza por ellos y me preguntaba desesperadamente, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero ahora, yo estaba en sus zapatos y la víctima llorosa a la que estaba amenazando era un criminal diabólico. Se sintió increíble. Soy más fuerte que esos tipos. Puedo hacer lo que quiera con ellos. Por favor, ten compasión. Te lo contaré todo. Sí. La súplica de Goaz realmente estaba empezando a enojarme. ¿Podrías callarte ya? Para callarlo por fin, le corté la cabeza a Goaz. Luego, mirando su cuerpo con sorpresa, vi que su piel de color negro azulado se había vuelto de un marrón bronceado más natural. Su piel ha vuelto a la normalidad. ¿Entonces no era un Seaboard? No sobresalían partes de máquina de los muñones cortados de su cuerpo. Entonces, ¿cómo consiguió ese material metálico? Este mundo está lleno de misterios. Levanté su cabeza y se la entregué a uno de mis hombres. ¿Será esto suficiente prueba? Sí, sí. Todos los soldados me saludaron rápidamente. En ese momento, recibí un informe de que habíamos obtenido el control total de la nave. ¿Ya terminó, eh? Se sentía como si todo hubiera sucedido tan rápido. Había un montón de fuerzas en la banda pirata, pero pocas de ellas habían resultado ser duras. Para mi primera batalla, fue un poco decepcionante. Uno de mis hombres me trajo un informe adicional. Parece que hay cautivos a bordo, Lord Liam. ¿Cautivos? Sí. Los piratas los tenían prisioneros. Uno de los piratas capturados nos condujo hacia una habitación cerca de las cámaras de Goaz. Todo este tiempo, yo había estado pensando que esta nave estaba construida de manera bastante sólida para ser una nave pirata, pero aparentemente acababan de robar un acorazado de alguna nación y lo modificaron. Fue bastante descarado por parte de esos piratas haber hecho algo tan audaz, pero la nación a la que le robaron la nave tampoco salió muy bien. Le di una patada al pirata que nos guiaba y voló hacia adelante. ¿Todavía no hemos llegado? No, no, señor. Los otros piratas se referían a este hombre como el criador y aparentemente había sido cercano a Goaz. Era bajo, con el estómago abultado y miembros caídos. El hombre era más que un poco espeluznante. Aparentemente, su trabajo en el barco requería conocimientos especializados. Finalmente llegamos a la habitación y uno de mis hombres abrió la puerta para entrar antes que yo. El criador parecía nervioso. Ve, por favor, no toque ninguno de los dispositivos. Es difícil tener en tus manos cosas como esta, ¿sabes? ¿Dispositivos? ¿Qué tipo de animales estaba criando en esta nave que requería dispositivos especiales? ¿Obtuvieron ganancias vendiéndolos? Decidí preguntarle algo que había estado en mi mente. Oye, sí, ¿tienes un perro en este barco? Los labios del criador se arquearon en una sonrisa repugnante mientras trataba de venderme sus habilidades. Oh, sé todo sobre lo que les gusta a los nobles. Puedo hacerte cualquier tipo de perro que quieras. ¿Le gustaría un obediente o tiene alguna preferencia cuando se trata de apariencia? No estaba seguro de cómo interpretar su respuesta. Todo lo que le pregunté fue si había un perro a bordo. ¿Este sujeto está bien? Mientras pensaba esto, los hombres que habían entrado en la habitación salieron furiosos y abrieron las vísceras de sus cascos, vomitando. Al ver su lamentable exhibición, uno de los hombres que me custodiaban gritó, ¿Ustedes, esa es la forma de actuar frente a Lord Liam? Al ver cómo estos soldados entrenados ahora tenían la cara azul, sentí más curiosidad por saber qué había exactamente dentro de esa habitación. Otro hombre salió e informó, ¿Le recomendaría que se quedara aquí, Lord Liam? Su voz era temblorosa y ni siquiera me había dicho lo que había encontrado, por lo que esto apenas contaba como un informe. Necesito saberlo. ¿Qué hay ahí? Mientras mis hombres dudaban en hablar, el criador espeluznante habló en su lugar. Este también es mi laboratorio, ¿sabe? Pasé la mayor parte de mi tiempo cumpliendo con las solicitudes del difunto capitán. Estoy seguro de que a usted también le gustará mi trabajo, mi Lord. Los soldados que habían salido de la habitación miraron al hombre. Maldito puerco. Él solo sonrió en respuesta. Oh, ¿entonces no son de tu agrado? No me gustaba la actitud de este tipo. Explícate. Cuando exigí una explicación, el criador comenzó a describir su trabajo con entusiasmo. Asqueado, pedí prestada una pistola a uno de mis hombres y le disparé en la cabeza. No hay valor en ninguna de estas personas. Es bastante interesante esta parte de la trama. Espero que ustedes hayan disfrutado de este resumen de hacer así. Apóyanos con su like, su comentario y compártan el contenido con sus amigos en redes sociales. Y sin nada más que decir, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!